Hola, ¿tú eres la alcaldesa? Sí, soy Marilu. Yo quería charlar contigo, ¿dónde podemos hacerlo? Pues bueno, si quieres nos podemos sentar allí, en el banco. ¿Tú sabes que eres la alcaldesa del pueblo más pequeño de España que tiene estación de AVE? Sí. Eso lo has puesto en el currículum, ¿no? Al menos. A ver, la estación de Tardienta tiene una gran trayectoria en el tema del ferrocarril. Ya, pero ahora tenéis la joya de la corona, ahora para el AVE. Bueno, pues sí, verdaderamente sí. ¿Y tú que eres la alcaldesa de aquí de Tardienta, tú seguro que sabes cuánto costó toda la línea de AVE entre Zaragoza y Huesca? ¿Cuánto se gastaron? Pues mucho dinero, yo creo que fueron alrededor de 220 millones de euros. ¿220 millones de euros? Sí, dicen. ¿Tú no crees que no se derrochó en ese momento? Pues probablemente sí. Ya. Bueno, tampoco nos pongamos tristes, ahora ya tenemos AVE, pues oye, ahora hay que sacarle el máximo partido que podamos. ¿A qué hora llega el AVE de esta noche? A las 9. A las 9. Yo me voy a ir a la parada del AVE y ya te digo yo que el que baje hoy del AVE en Tardienta se va a acordar de este día y va a tener ganas de cogerlo otro día. Déjalo en mi mano. Vale. Ya verás, yo te animo el cotarro. Muchas gracias. Gracias y gracias por habernos visitado. Hombre, un placer. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora va a llegar a las 9 y 7 minutos el AVE que viene de Zaragoza y va a parar aquí en Tardienta. Se ve que hay un problema de pasajeros, que no hay muchos. Y yo quiero que los pocos que haya tengan un recibimiento como se merecen. Y qué mejor que hacerlo con música, con alegría y con una charanga. ¿Os parece bien? Sí, un foconudo. ¿Qué les podemos tocar a esos pasajeros que se bajen a hora del AVE? No, 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 no. Para, 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 para. Esto es de Giorgi Dan. Sí. Hombre, no, 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 no. Hostia, no, no. ¿No tendríais algo vinculado al mundo del tren, de las estaciones? Vale, vale. Perfecto. Charanga, un, dos, tres. Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Un pasajero, otra pasajera. Muchas gracias, muchas gracias, qué alegría. Dos pasajeros en Tardienta, el mismo día, el mismo día, dos pasajeros. Vamos a reflotar la línea del AVE de Tardienta, Huesca, Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias.